Estamos avanzando un poquito más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero a buen ritmo, no se deja de trabajar. Las estrategias que usamos para vacunación en las diferentes líneas, como vos mencionás, antigripal, COVID, antineumocóxica y las de calendario, tenemos diferentes estrategias, estamos en todos los puestos de salud con una provisión completa del stock de vacunas y con otras estrategias que son circunstanciales, como es, por ejemplo, el ir casa a casa, el establecer vacunatorios en zonas populosas, como diferentes estrategias. ¿Cómo se está desarrollando esta cuarta ola? ¿Ya estamos en una cuarta ola? ¿Los contagios se están subiendo? Se puede decir que sí, porque hace cuatro semanas teníamos cinco o seis casos semanales, después pasamos a catorce, después pasamos a cuarenta y pico, y hoy creo que el último informe es noventa y pico, y probablemente este fin de semana sobrepasemos los cien. Esto es de positivos. También tengo que hacer mención que se está aumentando el número de testeos, o sea, estamos invitando a la población a que se testee, y en la medida que haya más testeos, la cantidad de positivos van a ser mayores. Lo que interesa es la porcentualidad, y vemos que está aumentando la porcentualidad, por suerte y merced a la vacunación, esto no es obra del Espíritu Santo, y perdón por meterlo en esto al Espíritu Santo, es resultado de una política sanitaria que es vacunar. ¿Qué medidas se van a tomar para evitar que estos números sigan aumentando? Las mismas que venimos desarrollando hasta ahora, esto es archiconocido, lo seguimos repitiendo, no nos vamos a cansar, hay que usar, en este momento yo estoy sin barbijo, merced a una necesidad de comunicación, pero tratar de mantener el barbijo en espacio cerrado, la distancia, ambiente ventilado, higiene de mano, ante cualquier síntoma sospechoso, enfermedad respiratoria, concurrir a los centros de asesoramiento, diagnóstico y seguimiento, en donde les vamos a indicar la conducta más adecuada de acuerdo al caso. Y por supuesto, la madre de las herramientas para lo que es prevención, que es la vacuna. El tema de la influenza y las otras enfermedades respiratorias, por ahí se confunden con los síntomas del COVID, ¿no? ¿Está llegando mucha gente a hacer las consultas? Sí, por supuesto, se confunden, comparten, el COVID no es otra cosa que una enfermedad respiratoria, por tanto, la sintomatología es similar, por eso es que decidimos denominar, en vez de lo que era antes vulgarmente conocido como centro de testeo, estamos hablando de centros de asesoramiento, en donde el equipo de salud va a poder valorar si amerita algún tipo de estudio, por ejemplo, un test para saber si tiene COVID o no, y de acuerdo a los resultados y a lo que este equipo de salud detecte, asesorar de la mejor manera posible a las personas, acerca de si corresponde acercarse a un centro de salud, aislarse, o en fin, lo que corresponda.